Ahí viene por el izquierdo, la voz se llora ahora en diagonal por el izquierdo, enganche de zurda, la juega arrasante, atención, ahí está Rodríguez, vuelve a tapar el arquero, pelota pichando por el mejor, por el mejor, por el mejor, ¡GOL! 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 En el minuto 19 cayó la resistencia de Belgar, otra vez Rodríguez por el sector izquierdo, parecía que el gol era de él, el remate violento, la tapada de Ferreira, y en ese rebote aparece Paredes para pegarle de media vuelta, con seguridad, con violencia, con certeza, la pelota al fondo de la red, 19 minutos en Copa Libertadores, rompió la resistencia Colo-Colo, 19 minutos Colo-Colo, 1, Belgar 0, ¡Paredes! El gol de Paredes realmente tiene rivetes históricos para el cacique, fíjese que en las últimas cuatro presentaciones que ha tenido actuando de local Colo-Colo en el Monumental siempre anotó, en el 2010 1 a 0 sobre Deportivo Italia Paredes, en el 2011 Colo-Colo 3 Santos 2 también anotó Paredes, y en el 2015 Colo-Colo 2 Atlético Mineiro 0 también anotó Paredes, y ahora repite de nuevo. Entiendo que es el segundo goleador histórico del Copa Libertadores Paredes. ¡Salud!